Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar Juntos vamos por más, a trabajar, crecer, vivir y disfrutar Llamando por si sabe y la gente ya lo sabe Que canarios y canarias, juntos podemos más Llamando por si sabe y la gente ya lo sabe Que canarios y canarias, juntos podemos más Queda mucho, queda mucho por andar y mucho por mejorar Iluminando esperanzas por caminos de confianza Juntos seguir y avanzar Llamando por si sabe y la gente ya lo sabe Que canarios y canarias, juntos podemos más Llamando por si sabe y la gente ya lo sabe Que canarios y canarias, juntos podemos más Llamando por si intendente, avanzamos con vos, Frente Amplio